La historia es la caña de azúcar. Había una mujer que estaba preocupada por su hijo, porque su hijo comía demasiada caña de azúcar y se ponía malo. Entonces fue a pedir una entrevista con el Buda. El Buda la recibió y ella le contó la obsesión que tenía su hijo con la caña de azúcar. Y le pidió al Buda si por favor podía decirle a su hijo que dejara de comer caña de azúcar. El Buda prestó mucha atención a lo que la mujer decía y le dijo, ven la próxima semana tú y tu hijo. Entonces la mujer y el hijo se vuelven a casa. A la semana siguiente vuelven, el Buda los recibe y es entonces cuando el Buda se dirige al hijo y le dice, deja de consumir caña de azúcar, que no es bueno para ti. La mujer le pregunta al Buda, bueno, ya eso es todo. El Buda le dice, sí, eso es todo. Entonces la mujer un poco confundida le dice al Buda, pero si eso era todo, ¿por qué no se lo dijo cuando venimos aquí la semana pasada? ¿Por qué no se ha hecho volver de nuevo aquí? Sí, eso se lo puede haber dicho fácilmente la semana anterior. Y el Buda le contesta, porque cuando tú y tu hijo vinieron a verme, yo consumía caña de azúcar. Y para poder decirle a alguien que deje de hacerlo, yo primero tengo que dejar de hacerlo. Así que durante estos días ya dejé de tomar caña de azúcar y por eso puedo decirle a tu hijo, deja de comer caña de azúcar. Esta historia, Geshe Lamsan nos dice que él personalmente no lo ha leído en ningún sutra. Lo ha escuchado, pero no puede asegurar que venga directamente de los sutras. Pero aún así es una muy buena historia que ejemplifica la importancia de que uno es el que tiene que practicar. Uno tiene que poner en sí mismo lo que está estudiando, el adiestramiento que estamos siguiendo, para poder ser ejemplos luego a los demás. ¡Gracias!